¿Qué tal? Se nos fue el 2015 con grandes películas como The Martian, The World, Mirror Boy y también hubo unas recontra malísimas que fueron toda una tortura a ver en el cine como Los Cuatro Fantásticos Así que arrancamos el primer video del año con una lista bastante cargada de pelas que tanto como tú y como yo estamos ansiosos ya por verlas Yo soy Darien y me estás viendo por... Arrancamos enero con The Hateful Eight Una de las últimas entregas de Quentin Tarantino Dicho sea de paso será mi primera pelea de Tarantino en una sala de cine Esta es su segunda pelea, West Tarantino, que estará situada en Wyoming en plena post-guerra civil donde nos nos paremos con una caravana repleta de varios distintos personajes Protagonizados por Samuel Jackson, Kurt Russell, Tim Roth, entre otros más Y si has visto Reserver 2, Death Proof, menos Django En general si eres fiel seguidor a Tarantino tienes que estar recontra apuntado para su estreno Los Ocho Más Odiados estrena este 21 No te lo vayas a perder, no seas fire Y en febrero llega una pelea de un antihéroe, Deadpool Desde que vimos el trailer todos estamos ansiosos ya por ver este personaje de Marvel Comics Y que es una pelea exclusivamente para mayores de edad Que en donde veremos al mercenario Wade Wilson Quien después de estar sometido a un experimento no autorizado Que lo deja con poderes de sanación acelerados Y es ahí donde toma el alter ego de Deadpool Tiene un traje muy fiel al cómic, igual que su personalidad Death es una de las más esperadas de este año Y se estrena el 11 de febrero Llegamos a marzo con dos grandes personajes de DC Comics Con la película Batman y Superman El amanecer de la justicia Desde que vimos el logo en la pela Soy Leyenda Y los rumores del inicio de Justice League Y después de 8 añazos llega por fin lo que será el inicio de la Liga de la Justicia En esta primera entrega que nos trae Zack Snyder Veremos la interrogante de la sociedad de que tipo de héroe realmente necesita Tras lo ocurrido en la primera pelea de Superman El defensor de Gotham decide viajar a Metropolis Para enfrentarse al respetado salvador de la ciudad Pero mientras Batman y Superman se enfrentan entre sí Una nueva amenaza pone en peligro a la humanidad Y es ahí donde unen fuerzas junto a otros personajes del universo DC Como la Mujer Maravilla, Aquaman, Flash y veremos otros cameos más Yo ya estoy ansioso para que llegue marzo Para ver Batman y Superman El amanecer de la justicia Y se estrenó el 24 de marzo Por fin veremos a varios personajes de DC en una sola cinta Entradas para el primer estreno de Ley Y llegamos a mayo con un largometraje de Marvel El 2.5 de Avengers Age of Ultron Y en donde veremos el cameo de nuevo Spider Llega a nuestras salas Capitán América Civil War En esta cinta veremos que los gobiernos han tomado la decisión De crear un sistema de registro para controlar a los superhumanos Y esto llega a ocasionar la división entre los propios venadores Uno dirigido por Iron Man Y el otro liderado por el Capitán América Lamentablemente no será igual que los cómics Por el simple hecho de no tener una gama de personajes como las historietas Lo que si me emociona es la integración del nuevo Spider Al universo cinematográfico de Marvel Civil War llega el 5 de mayo Como todo fan apuntado al preestreno Y con el polo del Team Iron Man ¿Y tu en que bando estas? Déjamelo en los comentarios Otra que llega en mayo con su novena pela de los mutantes X-Men Apocalypse La secuela de X-Men Days of Future Past Situada en los años 80 En donde veremos al despertar de su mayor enemigo hasta la fecha Apocalypse El primer y más poderoso mutante Apocalypse se encuentra con un mundo que lo ayuda a decepcionar Por lo que crea un equipo con poderosos mutantes Para que limpien la humanidad Y crear una nueva orden mundial que el dirigirá Por lo que Raven y el Profesor X Lideran un grupo de jóvenes mutantes Que harán de todo para defender Apocalypse Y evitar así la destrucción total X-Men Apocalypse se estrena el 26 de mayo En el mes de junio llega una pela del director James Wan La primera fue excelente película Estamos hablando del Conjuro 2 Cinta ambientada en Inglaterra de los años 70 En la que veremos de regreso a ver a Farmiga y a Patrick Wilson En los papeles de Lorraine y Ed Warren respectivamente En esta cinta los Warren investigarán las apariciones de un fantasma En la casa de la familia Hawkson En donde las hijas de Peggy Hawkson reportaron en varias ocasiones Ser testigos de situaciones paranormales Basada en los hechos reales de Enfield Poltergeist Y con palabras del mismo director El mismísimo James Wan Contó que las apariciones que vivieron la familia Hawkson Fueron los casos paranormales más documentados en todo el mundo De hecho será la pela de terror del año El Conjuro 2 llega a nuestras salas para llenarnos de terror El 10 de junio Y en el mes de mi cumple llega una película en la que veremos al Guasón Y a Harley Quinn juntos Llega a las pantallas grandes Suicide Squad El escuadrón suicida Son un grupo de 7 villanos Que encarcelados por el gobierno de los Estados Unidos Colaboran a su vez en misiones secretas Para limpiar sus expedientes Posiblemente veremos el cameo también de Batman Suicide Squad Se estrena el 5 de agosto No te la vayas a perder Llegamos al penúltimo mes del año Con otra pela de Marvel Doctor Strange Protagonizado por Benedict Cumberbatch Los rumores apuntan que la trama Giraría en torno a un cirujano de New York Mientras sufre un accidente Tiene que dejar su profesión Después de este trágico suceso Decide viajar al Himalaya Allí conoce a un curandero Que lo lleva a descubrir Que tiene poderes psíquicos Que incluye telepatía y proyección astral Y este curandero le enseña a usar Estas artes místicas Que utilizará para combatir el mal Doctor Strange Entra en la tercera fase Del universo cinematográfico de Marvel Doctor Strange Se estrena el 4 de noviembre Llegamos diciembre Con el primer spin-off de Star Wars Star Wars Rose One Película que entra entre los episodios 3 y 4 En donde girará en torno Al robo de los planos de la estrella de la muerte En un mundo sin Jedi Primero de los 3 spin-off Que Disney y LucasArts Preparan para la saga de Star Wars Aún no hay más datos de esta pela Pero en futuros videos Les estaré informando Pero lo que sí sabemos Es la fecha de su estreno Star Wars Rose One Llega el 15 de diciembre Estas fueron las pelas Que más estamos esperando Obviamente hay más pelas Si tienes otras o sabes Alguna recontra galeta Déjalo en los comentarios Y también cuál de todas estas pelas Es la que más esperas Este fue el primer video del 2016 Y no olvides compartir para que rebote En diferentes redes Y meterle su recontra like A los Terminator Si es que te gustó el video Y suscríbete para que te salgan Todo el contenido del canal Y conmigo hasta un próximo video Al viva Chau ¡Suscríbete al canal!